Creo que usted lo sabe, pero vamos a recordárselo, de verdad no guarde abrigos ni chamarras porque este invierno, además de traer bajas temperaturas, va a estar acompañado de chubascos. Esto es lo que advierten expertos. Kevin Esqueda. No guarde el paraguas ni los suéteres porque las lluvias y el frío continuarán registrándose en el área metropolitana de Guadalajara. Es el fenómeno del niño el que ha ocasionado que se presenten las precipitaciones y las bajas temperaturas. En este momento el monitoreo indica que estamos muy cerca de los 3 grados por arriba de lo normal y este extra de energía se traduce también en más humedad para nuestra región y algunos cambios de la atmósfera hacen propicio que entre la humedad por el occidente de la República Mexicana. Señalan que si bien diciembre y enero no son meses en los que comúnmente haya lluvias, este año sí se registrarán precipitaciones que aunque no serán intensas podrían ser prolongadas. Poniendo el ejemplo del día de ayer, llovió prácticamente de manera continua 24 horas pero apenas se acumularon 20 milímetros en el área metropolitana de Guadalajara cuando eso puede caer en una tormenta eléctrica en verano. Advierten que este fenómeno puede generar temperaturas de hasta los 0 grados sobre todo en los altos de Jalisco. El fenómeno del niño podría prolongarse hasta el mes de febrero. Para Imagen, Kevin Esqueda. Esqueda.